Ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo Ya si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque yo la busqué y no la encuentro Y te quiero Que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida No puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y mas Porque eres tu lana que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos Porque eres tu lana que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y mas Porque eres tu lana que quiero yo Hoy sé Rito sabor Ando buscando por los siete mares Bajo las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo Ya si la han visto por aquí o la han visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo No se la ahora en día ni en momento Alguien venga dígamelo Ya si ha pasado un siglo o una eternidad Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y mas Porque eres tu lana que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y mas Porque eres tu lana que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Y que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y mas Porque eres tu lana que quiero yo Saludos ¡Hero!